Desde Liderazgo Económico queremos invitaros a que compartáis este apasionante 2024 en el que vamos a seguir apostando por la empresa, por la economía y por el emprendedurismo de Alicante y de la Comunidad Valenciana. Esta es la televisión referente para todo ello y queremos compartirlo con todos vosotros. 12TV, 10 años contigo.